Muy buenas, soy Colparo y ya seguimos con Crisis Core, se ha hecho un nuevo intro que comienza a ver, ya sabéis que le podéis darle a la campanita para seguir los vídeos que voy subiendo, y bueno, seguimos con las misiones opcionales, pero esta vez voy a enseñaros cositas, ¿vale? Aquí tenemos cositas, como estaba diciendo, tenemos salto de altura, ciclo de morazos, explosivas, sismo, drenaje más más y cura más más que siempre va a estar. Y nada, son cosas que he ido haciendo experimentos con las materias, ya sabréis, dejaré los tutoriales siempre, en todas las misiones opcionales dejaré los tutoriales de síntesis para que los veáis, y nada, a ver si me acuerdo de dejarlos, si no, decírmelo, que eso se tarda nada. Dejároslo, es la wiki oficial, así que es muy fácil de encontrar. Y bueno, simplemente, bueno, me he puesto a mejorar materia a casco porro, de hecho, en este momento vamos a, no, aquí no, voy a ordenarla, así está más bonito de ver, y nada, simplemente lo que tenéis que hacer es irse a síntesis, patatín, y nada, sobre todo, tengo un montón de libras que he comprado en una de las tiendas, porque las libras simplemente, por ejemplo, coge este bit más y lo convierte en un bit más más, son como que mejoras las que ya tiene, ¿vale? Esto se convierte en los japano, el corto de mitad se convierte en andar de choque, lo cual lo voy a hacer, por cierto, porque es una habilidad que quiero ver. Y nada, simplemente, Libra es bastante interesante, defensa de estado, se convierte, no, mira, hay alguna que lo mejora, esta por ejemplo, se convierte en hoja explosiva, que es una buena habilidad, con donde ha hecho que, no sé, bueno, no sabía si se iba a convertir porque todavía no está en maestro, pero es eso, simplemente coge una habilidad y la mejora. A ver, por ejemplo, con hoja hielo pondría en hoja hielo más, creo. Ahí estamos, ¿vale? Simplemente sería eso. Y nada, lo que he ido haciendo es ir mezclando cositas, ir poquito a poco, y me dan cositas nuevas, y patatín, patatán, y poquito a poco, y más poquito a poco todavía, pues se van sacando cositas. Justamente no estoy sacando nada ahora. Es que hoja muerte es una habilidad de bastante rango. Pero bueno, lo que no sé todavía, no he sido capaz de conseguir un muro. Y quiero muro, la verdad, pero bueno. Sé que tiene que estar por ahí. Y nada, simplemente un acelerar. No lo he intentado juntar con ninguno, a ver. Vale, mira, con robar debería mezclar más, pero es que no tengo nada. Mira ahí, esa es la primera que voy a arrebatar, fíjate tú. Vale, por ahí nada, por ahí nada. Es que hoja muerte creo que no se puede mejorar más. Es como la de las hojas de estado, es la más fuerte. Igual que la hoja explosiva, mira ahí está enterrado muerte, salto a altura, sacrificio, sacrificio. No sé por qué la gravedad se convierte en sacrificio, la verdad. Muerte también es la última de su tier. Ahí lo tenéis, por ejemplo. Y nada, simplemente... De cura más, tampoco se puede evolucionar nada más, de cura tal. Pero bueno, dicho esto, simplemente voy con estos, con ese equipo. Salto a altura, ciclón voraz, que lo he conseguido hace poco. Hoja explosiva, sismo, que también lo he conseguido hace poco. Delenaje más más y cura más más, ¿vale? Y después llevo una cinta para evitar aturdido, fuego, fuerza y magia, más 20. Y encima de esto me quitan el silencio y el veneno, que también es interesante para las misiones, porque me envenenan mucho en algunas. El lazo seguro, por si hay alguno que provoque muerte segura. Y el brazo de dragón para cubrirme los daños de fuego y hielo y rayos. No te lo cubres entero, pero te lo cubres a la mitad. Y nada, vamos a hacer las misiones que nos quedan. Por aquí, ¿vale? Con estas... Estaba con las... Ay, no me acuerdo con cuáles eran. Vamos a hacer estas, que son fáciles, ¿vale? Diversión al sol, de vacaciones. Y voy a ir a... Por cierto, a mirarlas. En un futuro ya podremos conseguir todas las materias 100%. Cuando consigamos el amuleto moj, el amuleto mojuri. Con el cual nos aseguramos de robar a los enemigos el drop raro, ¿vale? Pero bueno. Ya hablaremos de drops y de robar más tarde. Para más late game. Y nada. Vale, quiero las misiones. Misiones. Crisis. Tenía que haber abierto esto, siento. Tenía que haber abierto esto antes. Vale, estábamos en... Misterias del mundo. Perdón. Perdón. Y esto es... Diversión al sol, que es la última, creo. Fun in the sun. In the sun. Vale, de cofras en esta primera. Vale, de vacaciones. Por lo presente, se te concede un permiso para disfrutar de vacaciones en el complejo de recreo de Shinra, Costa del Sol. Esperamos que disfrutes de este tiempo de ocio y descargues toda la atención acumulada. Ok. Ahí, hay cerita y todo. Bien. Al fin, Costa del Sol. Ya era hora de que tuviera unas buenas vacaciones. ¿Qué diablos? Socorro, soy sustivo. Otra vez. Espabila, haz algo. Otra vez. Otra vez, Anita. Maldición. ¿Cómo se atreven a jorobarme en las vacaciones? Paraguas. Paraguas time. Paraguas no. Sombrilla time. Estupitan bastante. A ver, salto de Arturo. Que lo veamos. ¿Y puede ser? ¿Podéis dejar de spamear, por favor? Putos spamear de mierda, tú. Vale. Es un salto, pero con mucho más área. Me ha quedado claro. Vale. ¿Y con Brad? Lo mismo, pero con más área también y quitando más. ¿Interesante? Yo qué sé. Ya he visto dos. Se acabó. Otra crisis controlada. Y ahora disfrutar del sol otra vez. Creo que empezaré con unas sentadillas. Ahora es normal. Másica. Dime estar haciendo sentadillas de vacaciones ese día. Materia oscura por uno. Está ahí haciendo sentadillas, tío. Me parto el nabo. En fin. Sigamos con la siguiente. No quiero guardar. Au. Misterio del mundo. Diversión al sol. Vacaciones de verdad. Sabemos que tu permiso anterior fue interrumpido por un ataque de un escuadrón de Genesis. Así que hemos decidido concederte otro permiso en Costa del Sol. Esperamos que lo disfrutes. Son los tres. Vale. Los tres no hay cofres, ¿vale? Así que bueno. Eso que nos ahorramos. Venga. Bien. Al fin, Costa del Sol. Yo era hora de que tuviera unas buenas vacaciones. ¿Qué diablos otra vez? Igual en la misma escena. Ah, no, vale. Una horda de Sahin está saliendo del mar. Es increíble que estas aguas estén dominadas como para acabar infestadas de esos bichos. Interesante. Maldición, ¿cómo se atreven a jorobar me las vacaciones otra vez? A ver, voy a probar la hoja explosiva para que la veáis. Bueno, tarda 23 años en hacerla. Pumba. Puff. Vale, pero quita un huevo, ¿eh? Merece bastante la pena, creo yo. ¡Qué barbaridad! ¿Qué? ¿Qué rotura, no? Se acabó. Otra crisis controlada. Y ahora disfrutar del Sol otra vez. A tercentadillas otra vez, ¿no? Sorprenderme, Zack. Es uno de los maleres. Perdura allí, Sal. Vale. En fin, no sabes estar de vacaciones, Zack. Vamos con la última. Diversión al Sol. Más vacaciones. Nunca se nos hubiera pasado por la cabeza que los Sagajin tenían una colonia en las playas de Costa del Sol. Esperamos que esta vez sí puedas disfrutar de tu permiso. A la tercera, la parada vencida. Si fuera verdad. ¡Bien! Costa del Sol. Lo mismo, ¿no? Al fin, Costa del Sol. Ya era hora de que tuvieran las vacaciones. ¿Qué diablos? Otra vez mismo, tío. Esos malditos bichos han hecho que la temperatura del agua aumente una barbaridad. Es un desastre. No irías a consistir que Costa del Sol se convierte en un desierto, ¿verdad? Booms. En serio. Malicía, ¿cos no se atreve el jono a vermelas en vacaciones? Ay, Dios. Es que tú no cortas muy fácil este. Voy a hacer sismo para verlo, que no lo he visto. Obviamente flotan. Y no les afecta sismo. Gracioso. Vamos. Vale, vale. Interesante. Se acabó. Otra crisis controlada, lo mismo, ¿no? Pues nada, venga. Ponte a... A hacer tu mierda. Otra vez. Que era un pesado. Venga. Bueno, otra de estos más terminada. Venga, vamos con árgulas más serias. Vale, más diversión al sol. Voy a hacer esta, ya que está. Negritas vacaciones, vale. Nada, estas tampoco tienen cofres. Vale, pues venga. Hasta el departamento meteorológico se sorprendió al saber que el aumento de la temperatura del agua en costa del sol estaba siendo causado por booms. No puedo culparte de los desastres naturales, así que hemos decidido concederte otro permiso más. Pues vale. Bien. Otra vez, tío. Puede pasar, lo tienes y siempre es lo mismo. ¿Qué diablos? Los monstruos del laboratorio de profesor o yo andan sueltos. Yo sé que hay gente que se lleva el trabajo hasta cuando va de vacaciones. Pero esto ya es pasarse. Una avestrucita de mierda. De verdad. Por lo que las odio. Es sarcismo, ahora sí. Si me dejan. ¿Me dejáis? Me he quedado sin PM ya, tú. Pues nada, señores. Al lío. Venga. Joder, que pesa destruces ahí, ¿no? ¡Umpa! ¡Hala, venga! Te vamos a saco. Que sí, que ya hemos visto el labrado de una coña. Nos quedan dos misiones más de estas todavía, ¿eh? Venga. Misiones, venga. Esperamos que sean vacaciones. Esperemos que sean vacaciones. Lo que está ocurriendo con tus vacaciones solo tiene un nombre. Mala suerte. ¿Sabías que el doctor Ollo también estaba de permiso en Costa del Sol? En fin, te parecen unas buenas vacaciones, así que te trajo un nuevo permiso. A ver si esta vez puedes disfrutarlo de verdad. Os dudo. ¿Qué diablos? Mira esos bichos asquerosos. La reputación de este sitio va a acabar por los suelos después de esto. Ya ni se esfuerzan, tú. Bueno, venga. ¿Podemos contra ellos? Ay, Dios santo. ¿Quién más que él? Venga, más gente por aquí. ¿No son muchos? Muy bien, me ha dejado un paro. No es mucho rato al menos. Eso está bien. Vale. Yo me he quedado sin pH también, tú. Sombrilleo. Sombrilleando enemigos. ¡Oh, wow! ¡Ah, coño! Dejad de aparecer, que sois unos gusanos de mierda, tío. Por favor. Dejad de aparecer. Os los pido, por favor. Os los pide un amigo. Dejad de aparecer ya. Siguen apareciendo, tío. Los cabrones. Pues nada, yo seguiré matando. Se me paráis de salir. Se ha bugueado ahora y esto dura hasta mañana. Sigue apareciendo, ¿eh? Yo no quiero decir nada. Pero siguen apareciendo aquí los pichos de mierda estos. Y siguen. ¿Es esto alguna clase de broma? No, no, no es una broma, ¿eh? Siguen apareciendo. No es ninguna clase de broma, chaval. Venga, ahora se va a volver. Así me culo. Vamos. Vulnerable me ha dado. La vida al máximo. Magnético. Por favor, podéis dejar de aparecer. No tiene que ser alguna broma. Esto, a alguno de estos cabrones. Les pareció buena idea. Y le vamos a echar un... Aquí. Le vamos a echar unas risas aquí. Y pusieron esto aquí. Cuidado listo, tío. Venga ya, hombre. Y siguen apareciendo. Claro que sí. Vosotros. Se ha quedado vuestro. Hombre, por fin tú. Le da ya la velocidad máxima de esto. Porque ya estabas de los huevos. Mi trilo. Vámonos. Bien. Perfecto. Gracias. Shinra. Eres hoy unos cracks. Maravilloso. Maravitupendo. Increíble. Dame un refresco de mierda. Vamos. Le da a acompáñame otra vez. Bueno, venga. La última. ¿Al fin de ocasiones o no? Si hubiese llegado a los medios que la población de gusaros marinos en Costa del Sol presentaba un aumento tan significativo hubiese sido el fin de nuestro complejo de recreo. Como agradecimiento para haber defendido nuestra imagen, aquí tiene un último permiso para volver a Costa del Sol. Pero este es el último. Pero tío, sí, ¿qué? ¿Cómo que el último? Como si... Como si no hubiera habido problemas en todos. ¿Cómo que el último? ¿Qué diablos? No te imaginas lo que acaba de aparecer en la playa. Me parece que Costa del Sol tiene los días contados. Hostia, un Bégimo, chaval. Ha venido nadando ETH de Midgard. Porque los Bégimos originales salían en Midgard, por cierto. Me tengo que cargar un Bégimo con una puta sombrilla, de verdad. Me lo estás diciendo en serio. Me acabo de quitar el vídeo en golpe. Lo mismo, no debería de tomarme la broma. El me amenaza este. Vale. Tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad, Bégimo. Perrito bonito. Perrito bonito. Se cuela un huevo, eh, cabrón. Perro, bueno, venga, vamos. Y sigue, y sigue culando ese cabrón, tío. Pero que se cuela un huevo, tío. ¿Qué me estás comentando? Sigue atacando, sigue atacando. ¿Cómo que hay en Midgard, tío? Ahí, ahí. Taimeando bien. ¿Cómo que meteorito? ¿Meteo? Esto es meteo de toda la vida, ¿no? Sí, es meteo de toda la vida. No sé por qué le han llamado meteorito. La verdad. Qué guay. Vamos. You can do it. No sé qué vida tiene, pero me la pela, vamos. Como que eso fuera un problema para mí. Cúrate. Ah, bueno, data. Magnífico. Ay, con paciencia se arriba. Bueno, voy a la otra más. Ah, ya, tío. Porque ya he visto esta cera seis veces. Literalmente. Por favor, dejad de ser un pesado. Vale, pues esto ya está. Vamos a seguir con estas. Nada más que quedan de mis... Esta de aquí. Que son normales. Y de vuelta al infierno y tal. Y quedan estas de por aquí también. Vale. Procondición DP. Nivel 1. Uno de nuestros proyectos secretos busca desarrollar la percepción extrasensorial. El especimen de estudio P ha percibido la presencia de cierto accesorio en las grutas que precisa ser recuperado. Necesito que vayas allí para averiguar si está lo cierto. Bueno, un momento. Tengo que mirar. Es... El siete, ¿no? No, el seis. No, el siete. El siete, siete. Vale. Perdona. Un segundo. El siete. Siete. ¿Qué más? Siete, tres, uno. Venga. Siete, tres, uno. En el siete, tres, uno tenemos dos cofres. Uno con un... Brazalek. Brazalek de fuerza, supongo. Y... Exposión. Un Exposión X. Ahora ya. Ya me voy despacito porque parece ser que... Aquí ya hay tema, ¿eh? Ya es normal, empiezan a darte buenas zurras. Así que hay que tener cuidado. Porque te voy a curar. Vale, nada por aquí. Nada por aquí. Vale, animales. Vale, esto debería ser fácil. Los dos golpes fuera. Magnífico. Vale, cofrecito ahí. Y, por Dios... Putos controles. Pulsora de poder. Eso era lo que he dicho antes, que era... Un Brazalete. Demogárgola. Vale. No lo es para tanto. Magnífico. Nada más. Estos son fáciles. Ya no me meten... Bueno, me ha metido... Maldición, coño. Si es que me ha metido su mierda. El cabrón. Y yo riéndome de él. A ver, ¿qué hay aquí? Una porción del 15, ¿no? Exacto. Quiero Libra, tío. Necesitas entrenaje. Bueno, no porque... Es que entrenaje no lo he enseñado. Pero es que tampoco lo... No sé. Tampoco me importa mucho. Vamos con Libra, mejor. No me gusta ver la vida de los personajes a mí. Y nada. 13.000 tienen estas árboles. Venga. Bastante fácil. Magnífico. Y capucha negra. Guay. Quiero ver a ver qué hace la capucha negra esta. Antes de continuar... A ver... Capucha negra... Ya la tenía. Esta vez el límite de pH en 99.999. Interesante. Y obviamente la otra sí que la tenía, ¿no? El... ¿Era una muñequera o algo así? No me acuerdo. No, esta la gente no era, ¿no? Pulsora de poder. Vale. Continuemos con la siguiente. No hay más. Hay que seguir. Bueno, esta era difícil. Voy a intentarlo. La habilidad y DP mejoran a cada minuto. En esta sesión, has sentido la presencia de una sesión en las grutas. Examinarlas y comprobadas si su proyección es correcta. Y aquí hay un elixir, un cinturón de campeón, un cinturón de campeón, y una poción X. Visto, lo visto. Venga. Vamos a un por dos. Suave, smooth. Guay. Interesante. Por dos. Qué raro que lo hay aquí en un cofre. ¿Ves? Como yo había mirado mal, coño. Estaba en lo cierto. Era muy raro y por eso había uno. Venga. Estos tampoco son para tanto. Si lo pillas por la espalda, mueres de tres golpes. Pero claro. Si no lo pillas por la espalda, tienes que dar unos cuantos más. Como es obvio. Por aquí pegados. Aquí hay otro. Magnífico. Poción X. Y el otro estará por aquí a izquierda. En el lado contrario del jefe. Perfecto. Sí, ahí está. ¿Y qué es esto? Cintas de campeón, vale. Oh, wow. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será lo que he dicho antes? No, no puede ser. Dios mío. Soy muy tonto a veces, eh. Soy Zag, ¿cómo te llamas? Vaya, espera un momento. Ah, Zen, estoy algo liado. Así que... Detrás de ti. Ah, Zen. ¿Sigues liado? Se pilló, güey. Sube el nivel de salto de altura. Bueno, esto lo habíamos visto. 20.000 veces. Vale, antimagia, eh, cabrón. A topo. Ah, tu puta que asombra. Cae por aquí, brazo al querido. Vale. Pa-pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. No ha sido tan difícil esta, tío. Eh, precognición DP, nivel 3. Estamos hablando el crecimiento increíble de las habilidades DP en esta sesión. Ha sentido la presencia de un asesorio muy valioso en las minas de carbón. Ve allí y verifica su precognición. Eh, Bain, Iron Bain, que es, ahora diría, es lo que no? Y porción X. Venga, vamos pa' allá. Tududududu. Vale, vale. Esos son los caminos que me gustan a mí. Uf, vale, eso no me gusta tanto. ¿Cómo me ha tirado ahora este? ¿Es con una hoja expresiva? Qué pereza me da este Me da una pereza ahora mismo Que si, que eres muy fuerte, no te hagas ataques físicos, pero que eres un mierda Déjame en paz, por favor, déjame vivir Libre, libre como el aire A ver, qué hay por aquí Nola de hierro Opción X Un combate de mierda ¿Dónde se puede escapar? ¿Eso ya es el jefe? Creía que no Vale Vamos a ti, por favor Venga por Dios, muérete porilla de mierda Eres un marco Vale, vale Brazante de chocado marino Y como siempre estoy quedando dormido, tío, en este juego, de verdad, las misiones secundarias Duerman con cualquiera El crecimiento del espécimen DP no conoce límites, en esta sesión han detectado lo presente del accesorio y las rutas Punta el camino y verifica su premonición Oh, wow, qué increíble Cambio de los acontecimientos Hay un vitrilo y un citron de campeón Increíble Cómo puede ser Increíble Cómo puede ser que lo hayamos atrapado A este asesino Y lo digo por crisis cosas Si no, sino por una serie que estoy viendo Por favor, vitrilo Muy bien Oh, wow Y como no, estos cabritos Se van a dar la altura Seguro cabritos de mierda, tío ¿Cómo se llama vuestro inventor? Para anularlo directamente Venga ya, por Dios Me mato, me mata Pero bueno, tengo Tengo la cola de Fénix, pero claro Voy a matar el alfeñique este Que no harás un boss Ay, Dios Ay, Dios No, 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 no No le voy a matar, ¿verdad? Bueno, mal Vamos Hostia, tú De verdad que me estoy quedando dormido Ojalá fuera bro Me han matado Magnífico Pues nada, chicos Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Hasta la próxima Y hasta la próxima ¡Gracias!